Muy buenas a todos Azul Cremas de Corazón, en este vídeo les contaremos lo que acontece en el Nido de Coapa, previo al duelo ante Santos Laguna, con la misión de quedar líderes e invictos en esta jornada 4, los emplomados serán locales en el Estadio Olímpico Universitario, para recibir a los guerreros que vienen de empatar ante Rayados de Monterrey, será en punto de las 21 horas que comenzará este partido, hoy miércoles se vivió el último entrenamiento antes del día de juego, ya sabemos las altas y bajas, con el regreso de Giovanni Dos Santos a la lista de convocados, la alineación será la que te comenté en los vídeos pasados, con el notable regreso del capitán Paul Nicolás Aguilar, se podría contar con Sergio Díaz, que poco a poco se va adaptando a la escuadra a Azul Cremas, ya será decisión del Piojo Herrera, el contar con el paraguayo ex Real Madrid Castilla. Es tiempo de ganar de nuevo en este Guardianes 2020, adjudicarnos el liderato y seguir invictos en el campeonato. En una actualización del caso Cecilio Domínguez, el club independiente le pagará con el fichaje del paraguayo al club de Coapa, y así saldará la deuda pendiente. Así que dime Azul Crema, ¿qué te han parecido estas noticias? En la caja de comentarios por favor dime el resultado del encuentro entre América y Santos, recuerda dejar tu like y y suscribirte. Esto es Azul Crema TV. Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy, América campeón. Qué feliz estoy, qué feliz estoy, qué feliz estoy, América ganó.